Profesionales del volante de esta capital se refirieron al estado de las vías como la de la variante Chicalá y propiamente al estado de la glorieta que sirve para ir al aeropuerto Perales. Pues la glorieta está bien, pero lo que pasa es que hay unas, más que todo glorietas, claro, muy cerradas. Según el recorrido que hizo PIC Televisión, la señalización es deficiente. La vía quedó muy bonita, está muy bonita, le da mucho realce y bagué, está muy bonita. Lo que pasa es que la gente que no conoce no está señalizada desde un principio, desde que se aproxima una glorieta, entonces él viene con la velocidad y no tiene tiempo de reducir y lo coge sorpresa. Los conductores de servicio público de esta capital saben que una vía de esta naturaleza no admite reductores de velocidad. Es algo insólito, no lo que hicieron ahí porque como eso es una vía panamericana, que no debería existir la glorieta ahí porque es una venida de velocidad. Aparentemente las curvas del acceso al repartidor vial son muy angostas. Y al cual más llega ahí se perjudica a uno, así sea de noche, de día, más que todo de noche, la gente no alcanza a ver cuando se ve ese encima y pues está sucediendo lo que está sucediendo hoy en día. Otros consideran que en algunas oportunidades no se respetan las señalizaciones existentes. No se hace caso de la señalización. Conductores de esta capital reconocen que en ocasiones no se respetan las señales de tránsito ante una vía y una glorieta que se ha vuelto una trampa mortal debido a la estrechez que presentan las vías de acceso al repartidor vial.